¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os vengo a recordar que ninguno de nosotros tiene amigos y que este vídeo no va a servir para absolutamente nada. Bueno, ahora fuera de bromas. Este vídeo me lo habéis pedido bastante. Bueno, bastante. Algunos de vosotros. Tampoco me voy a venir arriba. Además, ya hace 10 meses desde que subí la primera parte. Y bueno, yo creo que era necesaria ya una continuación. Porque al final seremos como los juegos del FIFA, una edición al año. La cosa es que a diferencia del FIFA, yo sí voy a traer novedades, ya que los juegos de hoy están re bien buenardos. Y mucho mejores que los del anterior top. Que por cierto, si aún no lo has visto, ve a verlo ya. Y bueno chicos, no voy a hacer más larga esta introducción. Así que id preparándoos muy bien e id llamando a vuestros amigos. Porque os traigo los mejores juegos para jugar con amigos en Roblox parte 2. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Mount of the Gods. Comenzamos el top con un juego de supervivencia cooperativo. El cual, bueno, no es un juego de supervivencia de lo más habitual. Ahora lo veréis. En este juego tendremos los aspectos de supervivencia más habituales. Armas, herramientas, sistema de sed, hambre o estamina. Lo único que veréis aquí diferente es que hay dioses. Dioses a los que si no rendes tributo se cabrearán. Y mucho. Así que no les hagáis enfadar. Para rendir tributo a los dioses tendrás que sacrificar a la lava algún recurso que sea útil para ti. Para que básicamente no te maten. Porque si no sacrificas suficientes cosas y no llenas esta barrita, cosas terribles te pasarán. Y bueno, no vas a sobrevivir. A medida que pasan los días, bueno los días, las estaciones. Porque cada vez que se acaba el tiempo comienza una nueva estación. A medida que pasan las estaciones, habrá que rendir tributo a los dioses. Y entonces la isla se expandirá y podremos tener recursos nuevos. Y aquí ya os digo que es muy importante la colaboración con vuestros amigos. Porque es muy parecido a tener un mundo survival en Minecraft. Pero con dioses intentando matarte constantemente. Así que en resumen y pasando con la puntuación. Mount of the Gods es un juego de supervivencia cooperativo de lo más peculiar. Ya que la mecánica de sacrificar tus ítems a los dioses para poder sobrevivir es de lo más original. Y no voy a negar que toca bastante las narices. Porque sí, lo hace. Con lo que se va a llevar una puntuación de 3 yanuts y medio. Un yanut dios, un yanut cooperativo y un yanut de supervivencia. Y recordad, no cabréis a los dioses. Número 4. Elimination Tower. Y en el puesto número 4 os traigo un juego en el que quizá podéis perder algún amigo que otro. Ya que en este juego hay solo un ganador y tendrás que tomar muy duras decisiones en el transcurso de la partida. No tengo elección. A grandes rasgos, Elimination Tower es muy parecido a Sacrifice Sanctuary. Juego del cable meetup, juegos recomendados por suscriptores. Que por cierto, si no lo has visto, vete a verlo ya. O quédate. Solo soy una voz, no un policía. Bueno, ahora fuera de bromas. Elimination Tower es una especie de Battle Royale en la que solo puede haber un ganador. Y para ir eliminando gente de la partida, se irán jugando varios minijuegos. El jugador que resulte ganador de estos minijuegos tendrá el poder. Y te preguntarás, ¿qué poder? Pues este jugador tendrá el poder de elegir qué jugadores se batirán por su supervivencia a la torre. Ya que los jugadores que sean elegidos por este ganador se batirán todos en un minijuego y el que termine el último en esta eliminatoria, pues valga la redundancia, será eliminado de la partida. Está muy bien la verdad porque con tus amigos puedes jugar de varias maneras diferentes. Hacer team para eliminar primero a los que no sean vuestros amigos, aunque esto es de ser ratatopo de los gordos. O jugar a ver quién gana el minijuego e intentar eliminaros entre vosotros, aunque esto pierde más amistades que otra cosa. Y no querrás quedarte sin amigos para los siguientes juegos. ¿Verdad? Así que bueno, pasando con la puntuación, Elimination Tower no es un juego que sea exclusivamente para jugar con vuestros amigos. Pero ya os digo que si tienes suficientes amigos como para rellenar una sala entera, te lo vas a pasar muy pero que muy bien. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y 1 Yanuts pierde amistades. Continuamos el top con un juego cooperativo muy poco conocido, en el cual tendrás que cooperar con otro jugador para lograr salir de un edificio. En este juego es muy recomendado jugarlo con un amigo y más se valís por Discord o algo así. Your partner más press red button. Tienes que pulsar un botón rojo. Me pone... Ya veo el botón rojo. Ay, no puedo ser parku para llegar. Porque de otra manera por el chat es muy difícil comunicarse bien y acabaréis ambos hasta las narices uno del otro. Bueno, el juego a grandes rasgos va de que cada uno está encerrado en una habitación diferente y vais a tener que cooperar si queréis lograr escapar. Ya que si uno de los dos tiene un problema en su habitación, en su mayoría puzles y códigos, la respuesta estará en la habitación del otro jugador. Con lo que si estás atascado y no sabes cómo continuar, es que la respuesta está en la habitación de tu compañero. Así que aquí más que en otro juego, tenéis que elegir un amigo con más de una neurona y que sepa cooperar. Muy importante. Así que pasando con la puntuación, no hay mucho más que contar de Isolator, ya que cuenta con un único mapa y tampoco me voy a poner a espoilear las soluciones, aunque sí os digo que cuenta con varios finales diferentes. Con lo que Isolator se va a quedar con una puntuación de 4 Yanuts, 1 Yanuts de Midlay Q, ya que habrá que resolver varios puzles y 1 Yanuts cooperativo. Número 2. Rail Frenzy. En el puesto número 2 os traigo un juego que a lo mejor os suena de haberlo visto antes, ya que este juego es una copia de Unreal, juego que cuesta 20€ en Steam. De nadita. Por si os lo estáis preguntando, Rail Frenzy no es un juego de perder amistades, esta vez no, ya que este es un juego cooperativo, aunque bueno, dependiendo de que también cooperéis, a lo mejor una que otra amistad sí que perdéis, ya que en el mejor de los casos, solo acabaréis descubriendo nuevos insultos para decírselos a vuestros amigos. Porque a veces se los merece el inútil de mí, y bueno, de lo que trata este juego es básicamente hacer llegar un tren hasta el final de la estación, y el problema está en que las vías del tren están incompletas, y ahí es donde entras tú y tus amigos. Para hacer estas vías necesitas madera y piedra, que bueno, no hace falta ser un genio, pero bueno, la madera es coger el hacha, pum, hachazo al árbol y listo. Para la piedra más de lo mismo, pero con el pico. Una vez tengas estos dos recursos, les tendrás que meter en este vagón, y así se empezarán a construir las vías, y una vez hechas tendrás que ponerlas por el camino, aunque bueno, no todo es tan fácil, os explico. Entre las adversidades tenemos que el tiempo es limitado y como no pongas las vías a tiempo, las has liado pero bien. No, explotó. Pum. Pues super jodido. Otra cosa que puede pasar es que el tren arda en llamas, y vas a tener que echar agua para apagarle, así que vas a tener que estar muy bien compenetrado con tus amigos para que cada uno haga un trabajo distinto, porque de otra forma os aseguro que es imposible pasárselo. Con lo que pasando con la puntuación, Railfrens es un juego cooperativo de lo más divertido, vas a tener que trabajar bien en equipo con tus amigos si quieres lograr pasar estos niveles. Con lo que se va a llevar una puntuación de 5 Ianuts, un Ianut ahorrador y un Ianut cooperativo, además de quedarse con el segundo puesto en el top. Número 1, Super Roblox Party. Y el primer puesto del top se lo va a llevar a un juego que ya está haciendo sonar las alarmas de Nintendo, ya que este juego como os podéis imaginar es como el Mario Party o el Wii Party. Bueno, ambos son de Nintendo, así que la demanda va a caer igual. Si no habéis jugado nunca a un juego de este estilo, Super Roblox Party es un juego de tablero en el que el objetivo es acabar la partida con el mayor número de coronas posibles. Para conseguir estas coronas tendréis que ir avanzando por el tablero hasta la posición donde se encuentra esta misma corona, aunque eso sí, para comprarla tendréis que pagar 10 monedas. Con lo que si vais a parar a la casilla de la corona y no tenéis monedas para comprarla, os podéis declarar oficialmente la persona con más mala suerte de la historia. De la historia de los últimos 10 segundos, que tampoco es para tanto. Bueno, os preguntaréis, si la corona se compra con monedas, ¿de dónde salen esas monedas? Pues bien, las monedas se pueden conseguir de varias formas. La primera es cayendo en casillas azules, las cuales te darán 3 monedas, aunque eso sí, si case las casillas rojas te las quitan, así que mucho cuidado con estas. También otra forma de conseguir monedas es ganando minijuegos, o al menos participando. O si queréis ser todavía más malas personas, podéis robárselas a vuestros amigos si caéis en esta casilla, ya que es donde vienen los insultos y los ex-amigos. Además, si queréis fastidiar aún más a vuestros amigos, hay casillas que se encargan específicamente de eso. Así que bueno, pasando con la puntuación, no hay mucho más que os pueda hablar de Super Roblox Party. Tiras el dado, consigues monedas, juegas minijuegos una vez hayan tirado todos los jugadores, y el jugador que haya conseguido más coronas, gana. Aunque eso sí, en caso de empate, también se contarán las monedas conseguidas. Con lo que como puntuación final, Super Roblox Party se va a llevar un mega super hiper potente y anul de diamante, y el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, recuerda que si no tienes amigos para jugar a estos juegos, puedes entrar a mi servidor de Discord, en el cual hay muy buena gente, y seguro que encontrarás a alguien con quien jugar. Promoción poco disimulada de mi servidor de Discord, únete. Y bueno, como siempre chicos, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal, y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Así que chicos, sin nada más que contar, me despido, un saludo, y hasta la próxima. Chau.